y yo mi torreta si no tengo mis hormigas león mi torreta toda la vida de toda la vida main torreta de la beta esperas que yo abra eso perdón permiso con la torreta te ve amiga no no quería hacer eso es que no tengo granadas acabo de tirar un un misil a ver dónde estás iba a tirar una granada oye que mal me acabo de gastar el misil creo que era el último que me quedaba no me queda otro una fracasada con la misión la expulsan fuera del planeta para cierre siempre venga gordon no la acabamos de esperar vamos gordon ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás lo sabemos todo sobre ti y brin como has sido espía de la alianza desde el principio de que estás hablando mierda apártate mossman entramos no 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 que tu padre era el miembro más valioso de todas las investigaciones llevadas a cabo a ti oh, Dios mío ¿y has estado trabajando en este trasto? ¿cuánto tiempo? vale de chorradas mira, Gordon, mi madre voy a por él ¿habéis encontrado a Ellie? no gracias a ti introduzo las coordenadas del laboratorio de Kleiner y vámonos necesitamos acceder al teletransportador y está bloqueado yo me encargo de eso ok, ok, ok nos vamos nunca parece que nos está esperando la alianza utiliza una extraña red de impulsos con un periodo de activación muy largo y tarda mucho en recargarse así que la has recalentado bien y justo a tiempo papá, aquí abajo cuánto siento que te hayamos hecho esperar tanto no te preocupes por mí, hija mía Judith te han soltado más o menos Ellie estaba muy preocupada por ti las coordenadas, Mossman así que este es el portal de la alianza así que este es el portal de la alianza es más peligroso comenzar venga, Mossman aquí hay unas torretas, las quiero no, alto ¿qué haces? lo siento, Alex es la única manera no salme aquí ¿qué ocurre, Alex? papá ¿yudel? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? los fueron los fueron los fueron ¿qué coordenadas son estas? ¿dónde diablo se lo ha llevado? no cúbreme, Gordon tengo que reconfigurar el portal no Dios mío, tengo A ver, le estoy cubriendo Alex Tengo que poner esta para aquí A ver, ¿dónde se está reconfigurando eso? Que escucho un ruido Ah, ¿esta cosa verde? Ah, sí, esta cosa verde Ok, Alex Ya va llegando, ya va llegando Cálmate Casi está Vamos, vamos, vamos A ver, un segundo Entra Me asustan estas lecturas Venga, estamos listos Espero tu llegada con gran entusiasmo Ah, la torreta No, la torreta Pobrecita la torreta Ahí sigue Sigue disparando Defiéndete como un héroe Debería la traído conmigo Pobrecita la torreta Luchó fuertemente hasta el final Claro que sí Claro que sí ¿Y dónde está su mascota? ¿Alex? ¿Gordon? ¡Dios mío! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Alex Había perdido la esperanza De volver a verte Yo también pensé Que no lo ayudaríamos Creo que el teletransportador Explotó justo al salir Fue así Y las repercusiones Se han dejado notar Pero Eso fue hace una semana ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos Hace un momento Fascinante Hemos construido Un teletransportador Muy lento Esto abre toda Una nueva línea De investigación ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querida El golpe que dice Nova Prospect Se consideró El inicio del levantamiento Pero ¿Y mi padre? Pues eso Es lo peor Segundo Es Portugal Está prisionero En la ciudad Tenemos que sacar A mi padre Barney ha dirigido Una ofensiva Con ese objetivo En mente Y otro de tus amigos Llegó hace algunos días Don, ¿no conseguiste? Buen chico Ahí lo tienes ¿Lo ves? Aún hay esperanza Me gustaría Compartir su optimismo Doctor Barney Barney Venga Adelante Vale Gordon Ya le has oído Te alcanzaré Cuando haya terminado Con el doctor Kleiner Un momento No puedo irme Sin la mar ¿Dónde se ha metido? Siempre la mar Por aquí Por aquí ¿Cierto? No Ah Estaba confundido El camino Un poco A ver ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Por aquí Es que me rompo Una pierna No Este traje mejor Más resistente Anticiudadano Uno Ostras Casi me Casi me muero Gracias a ti Vamos Vamos A ayudar A Barney Ok Claro que sí Barney Claro que Yo Duck No Acaba Acaba con ese carro Perfecto Vamos Doc Vamos Doc Abre eso Claro que sí Doc Venga No Doc Acaba 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 Ok acabo de perder a Doc Alex se va a enojar O algo peor que se puede hacer Aparte de enojarse es ponerse triste Que hay una muñeca Listo Ah por aquí no es ¿Es por aquí o por donde es? Ah por acá, por acá, por acá Vaya otro autosave Ahora sin Gord, sin sin Doc Ok debe ser esto acá Ven aquí Claro que si ¿A dónde vamos amiga? ¿A dónde vamos amiga? ¿A dónde vamos amiga? Tienes un lugar donde hablar con tu gente ¿Dónde está Barney? Se ha reventado en la tele Claro que si gente Hay que ponerle un fin a esto Muy bien, dime a dónde vamos A ver, vengo a ayudarlos Ustedes deben decirme para dónde ir No yo decirlo Bueno, vamos a buscar una forma para salir de aquí Estamos contigo Prima A ver, avísanos si podemos ayudar en algo Claro que si Amigo, claro que si A ver, esta gente Esta gente persiguiéndome Bueno, no sé ni siquiera cuál es el camino Esto está, todo está bloqueado ¿Para regresarnos por el camino? Por aquí, venga Venga, venga, venga Vamos a arrasar Vamos a entrar hasta el fondo A la cocina ¿Qué es ese sonido? No mataste las minas saltadoras Nos servirán para combatir contra el alianza Si puedes coger esas minas saltadoras Sin que exploten Podrás ponerlas donde quieras Ok ¿Puedes matar ese bicho que hay ahí? Te lo agradezco A ver, donde tú te caías Te mueres, ah Simplemente va a quitarlas aquí Para poder bajar A ver, aquí hay un bicho de estos Perdona Está limpio No, falta esa Ok, esta no nos sirve Hay que botarla Venga, vamos Lo siento Y estamos Cobertura, cobertura Tengo que recargar Tengo que recargar Tal vez podemos ponerla por aquí Y ya está por aquí En caso de esto Que se abra Ok, vayamos Nos gusta que me sigan Y que se mueran Ostras, que aquí hay otra Venga acá Venga acá Cuidado tú con las minas Tengo que recordar No me sigo Tengo que recargar A foco No me sigo No me sigan Toma, cúrate Gracias, amigo Lo siento Aquí hay una Oh, mira lo que hay aquí Ok Por un momento pensé que teníamos que entrar Ok, estaba estornudando A ver, dame permiso, amigo Ok, estas minas no nos van a servir allí Ah, esta explotó Oh, nuestro amigo murió Lo lamento, amigo Creo que fue mi culpa Con el barril ¿Me moriste, amigo? ¿Qué se hizo? Oh, te moriste, amigo Lo lamento Bueno Creo que ahora sí voy mejor En el sentido de que Nadie se va a morir Por mi culpa ¿Se arriba? Calma, te he Uf Mientras sus hermanos Permanecían en el oscuro abismo del océano Con los ojos sin párpados Fijos en la oscuridad Ignorantes y condenados A pesar de su eternidad Diable ese hombre Loquísimo Hay una sandía Yo mato a alguien con la sandía Pele ¿No? Gente, ¿cómo subo? Bueno, pues mis aliados anteriores se murieron. ¿Qué por aquí? ¿Qué hay arriba, gente? ¿Ya vieron que hay arriba? Ah, permiso, permiso. ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? Ok, alejense, alejense de allí. Ok, cuidado, que hay minas. ¡Vamos! 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 Ponen el juego. Ponen duro. ¡Vamos! Ah, ya había un tipo enfrente mío. ¿Cómo se pudo meter ahí? Cuidado, vengan por acá. He perdido uno. Cuidado. A ver, ¿cuál fue el amigo que se murió? ¿El paramédico? A ver, tenemos que esperar aquí o avanzar hacia otro lado. Oh, ¿qué ha pasado? Dios mío. 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 Dios mío.